Y en la vez tan linda, y en la vez tan bella, y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella. Y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella, bailando en la tamborera, en la playa de Marbella. Bailando en la tamborera, en la playa de Marbella, ella en la playa, y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella. Con ritmo y sabor, en la playa de Marbella, bailando en la playa de Marbella. Bailando en la playa de Marbella, y en la vez tan linda, y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella. Y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella, bailando en la tamborera, en la playa de Marbella. Bailando en la playa de Marbella, y en la playa, y en la vez tan presumida, ya no se baile con ella. Bailando en la playa de Marbella, y en la playa de Marbella, no se baile con ella. Gracias por ver el video.